El director de turismo del municipio de Benito Juárez, Francisco López, aseguró que se ha estado trabajando para la nueva normalidad, alineado al plan de reactivación económica de Quintana Roo, además mencionó que la certificación turística que la sede Turplanio permitió la apertura de los centros de hospedaje, ya que más de 2.000 empresas se han registrado. Bueno, nos estamos llevando ya semanas con esta preparación, evidentemente alineado todo al plan del gobierno del estado, al plan en cuanto a producción se refiere del Consejo de Producción Turística y en la parte también de la Secretaría Estatal de Turismo con el tema de las buenas prácticas, esta certificación que planeó la Secretaría de Turismo, donde más de 1.500 empresas de Cancún hoy están participando y esto permitió que la reapertura el día de ayer, lunes 8 de junio, pudiera darse de manera, sí paulatina, pero de manera muy ordenada. Destacó que el aeropuerto de Cancún ha comenzado a tener más vuelos, pero llevando a cabo las medidas de higiene para salvaguardar la salud tanto de los colaboradores como de los turistas que comiencen a arribar a la ciudad. Lo mismo el propio aeropuerto ya comenzó a tener más vuelos, esto siempre cuidando el tema de las medidas sanitarias, las medidas de salud, pero bueno, en esta medida es como se ha venido preparando para dejar todo listo para esta reapertura que va en torno a los semáforos. En este momento las campañas de promoción que está realizando la Asociación de Hoteles y el Consejo de Promoción Turística son sumamente importantes para incentivar a los turistas a que vengan a visitar cualquiera de los 12 destinos del Caribe Mexicano. Va muy direccionado esta campaña a los mercados que en este momento permiten a sus turistas viajar, a esos mercados cuyos normalidad sería viajar en verano, eso es lo que estamos buscando, por ejemplo esta campaña no va dirigida a gente que viaja en el invierno o que ya viajó a Cancún, sino va muy bien dirigida, esto se hace con inteligencia de mercado. La reactivación del sector turístico será lento pero la promoción será continua, se espera que en el transcurso de este mes y en julio incremente la ocupación para que se logre cerrar el año con un 40 a 45% de ocupación hotelera, lo que significará algo positivo para Cancún. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivisión, Silvia Fernández.